Como parte de las operaciones que realiza la Policía de Fronteras para proteger la biodiversidad junto con el Sistema Nacional de Áreas de Conservación SINAC, esta semana se realizaron varios patrullajes en la zona sur de nuestro país, en uno de los cuales una cría de oso perezoso de dos dedos fue rescatada. El cumplimiento tuvo lugar el jueves en la localidad de Chacarita en el Cantón de Osa, a la orilla de la carretera interamericana sur, cuando los oficiales fronterizos y los guardaparques patrullaban por ese lugar. Los oficiales observaron algo inusual, y era un pequeño oso perezoso que estaba en el suelo, el cual posiblemente se cayó de uno de los árboles que estaba junto al camino. El pequeño animal se notaba un poco asustado, pero en buenas condiciones, por lo cual los miembros de la Policía de Fronteras y del SINAC se dieron a la tarea de buscar a la madre, pero no habían rastros de ella por las cercanías. Es por ello que, en aras de proteger el animal, coordinaron de inmediato con el personal del Centro de Rescate Villas de Altura, ubicado en Dominical, también en Osa, sitio hasta el cual llevaron el perezoso a fin de que recibiera los cuidados necesarios. En ese lugar, el perezoso recibió la inmediata atención de los veterinarios, por lo que se espera que tenga una evolución positiva y pueda crecer sano y fuerte.